Y tus hijos, chicos, me quedo a suponer que ellos te acompañaban al World Trade Center de la Ciudad de México, a CNI Canal 40, con esta historia de CNI Canal 40 y el enfrentamiento con TV Azteca, regresamos. CNI Canal 40 de señor Javier Moreno Valle. ¿Cómo llegas ahí? Porque era un canal aparentemente pequeño, no era ni Televisa ni TV Azteca, en aquel entonces era un canal independiente. Era un canal de UHF, ¿te acuerdas de esa frecuencia? Sí, de ultra frecuencia. Ultra high frequency, algo así, con transmisión aérea solo para el Valle de México. Por los sistemas de cable y Sky, DirecTV, llegaba a otros lugares, pero por aire solo al Valle de México. Javier me invitó, interesado por los trabajos que estaba haciendo en la prensa escrita porque me los comentaba, me invitaron a hacer el primer programa en la historia de CNI Canal 40, octubre de 1995, que nos costó un trabajo. Pero bueno, lo sacamos, les gustó un trabajo sobre el Mira. ¿Realidades? Fue el primer programa de la serie de realidades, fue un programa de tres capítulos sobre narcotráfico que se llamó Mitos, Mentiras y Leyendas. Y un programa que llamó la atención en su momento, pese al rating que pudo haber tenido, llamó la atención. Les gustó y me invitaron, me invitó Javier a ser el director editorial del canal. Y básicamente lo que hacíamos en el primer momento era la serie de realidades, que fue una propuesta que les hice, les gustó, que era tener una hora de lunes a viernes donde pudieras mezclar entrevistas con reportajes, con crónicas. Y ahí estuve y ahí fui conociendo, fue llegando, llegaba mucha gente, gustaba, se acercaban, ahí conocí a Denise Merker, por ejemplo, trabajé mucho con Carlos Pusch y con mucho, a Denise Dresser la conocí ahí y a muchos, muchos más. Con Denise Merker hicieron El Nocturno. El noticiero del Canal 40. Empezamos, si no me equivoco, a finales de 1999. Ya habíamos trabajado en un programa de entrevistas y, bueno, cuando salió el noticiero, pues nos propusieron conducirlo a los dos, aceptamos y estuvimos juntos unos buenos años. También un trabajo inolvidable, divertido, que lo recuerdo con mucho cariño, pese a las penurias económicas y pese a la guerra con Televisión Azteca. ¿Estaba Páramo? David, estaba David con nosotros. Un saludo al buen Páramo. Saludos al querido David, estaba Carlos Albert, saludos. En deporte, mi querido Carlos Albert, sí. Y muchos más, muchos más andaban por ahí. Oye, pero sí había muchas. Estaba Víctor Trujillo también con nosotros. Ahí se lanzó El Mañanero en televisión. El Mañanero ya tenía, era un programa de radio, lo lanzó el canal en televisión, le fue muy bien a Víctor. En fin, larga historia. Oye, y había problemas económicos hasta para las quincenas, ¿no? Terribles, terribles. Terribles, terribles. Era un canal de ruptura. Enfrentamos un retiro de anunciantes porque en 1997, en la serie Realidades, programa que me tocó dirigir y dirigir, hacer el guión sobre el padre Maciel, los abusos sexuales de Marcial Maciel. Él molestó mucho a personas que retiraron sus anuncios. Programa que produjo, por cierto, Marisa Iglesias, que fue también compañera en muchos proyectos más adelante, reporteada por Rocío Correa. Entonces, tuvimos problemas. Esos problemas llevaron a Javier a hacer un acuerdo con Televisión Azteca, con Ricardo Salinas Pliego. El acuerdo fue conflictivo de principio a fin y terminó literalmente en una guerra. La estrechez de dinero para nosotros fue muy grande y en mayo del 2005 estalló una huelga que liquidó lo que era CNI Canal 40. Pero cuando eres soltero y tienes 22 años, a lo mejor un problema económico te aprecha el pantalón y ya. Pero ya teniendo dos hijos, como tenías tú, ya no es lo mismo. Sí, pero en 2001, principios de 2001, viene otro momento fundamental, quizá el más, quizá. Yo no pongo a competir a mis momentos profesionales, quizá el más relevante. Don Rogerio Azcárraga y Jaime Azcárraga y Don Gabriel Núñez, que en paz descanse y en paz descanse. Don Gabriel, cómo no. Y en paz descanse, Don Rogerio. Me invitaron a Radio Fórmula. Entonces, yo tenía desde entonces, al día de hoy, mi ingreso en Fórmula, que podía vivir. Y además, para ese entonces ya habíamos fundado Milenio, que es otra parte de mi carrera. Yo escribí en Milenio. Entonces, podía decir que tenía tres ingresos. El de Fórmula, el de Milenio. Y cuando caía, cuando nos pagaban, cuando se podía, cobraba en el Canal 40. Entonces, ahí ya penurias no pasé. Oye, fue una bronca tremenda por incluso lo de la toma del chiquihuite. A medianoche fue... Fue terrible y fue muy fea. Dolorosísimo, ¿no? Fue muy dolorosa, fue muy fea. De hecho, Javier Moreno Valle se tuvo que ir del país, tuvo que enfrentar acusaciones increíbles, ¿no? Y finalmente, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. La capacidad económica, la fuerza que tenía Televisión Azteca, terminó imponiéndose. Terminó imponiéndose. Para no entrar en tanto detalle, a menos de que quieras entrar. Pero fue muy dura, fue muy larga, fue muy fea. Tuvo sus momentos memorables, brillantes, medio épicos, como fue la recuperación de nuestra antena en el chiquihuite. Pero yo lo que lamento primero es el pleito en sí, el desenlace para Javier. Y creo que de haber estado más concentrados, de haber tenido el mínimo de recursos para producir, hubiéramos hecho mucho, mucho más en la pantalla. Creo que hicimos cosas, eso no me toca a mí evaluarlo. Pero hubiéramos hecho mucho más por la edad que teníamos, por el equipo, porque había un enorme talento por ahí. Pero bueno, pues nuestra primera preocupación era ver si teníamos luz, si había gasolina para los coches, ¿no? Cuando lo ves en retrospectiva con menos pasión, yo creo que pudimos haber hecho una mejor televisión. Oye, ¿por qué eres periodista? Regresamos con esto, ¿no?